Música Chequen el corte, cabeza rapa, la ropita medio aguada se ve un Rolex de diamantes El primero corazón en darse un beso, el primer beso ese que nunca amó Soy de él, yo ya me enamoré, para tu mala suerte nunca te extrañé, él hizo lo que tú Necesito una compañera, que me ame y que en verdad me quiera